Empezando con mucha ilusión, sobre todo por el hecho de que ha arrancado el fútbol, el deporte, con los Juegos Olímpicos, con la vuelta ciclista ahora, el motor, más que nada pues la gana de que arranque el deporte, de momento muy satisfecho y muy bien con el equipo. Quebraderos, no, es un placer contar con esta gente que estamos aquí, que ahora están saludando ahora y cuando acaba el partido, hemos perdido creo cuatro o tres con el larguero. Es una gozada, tenemos un equipazo y somos directores de una orquesta fantástica y se trata de no estropearlo, son buenísimos y son los mejores y por eso están en carrusel, claro, muy bien. Es una ilusión enorme estar en carrusel deportivo y pertenecer a la SER, preocupaciones, no, es el día a día, sacar adelante el trabajo día a día, ir evolucionando, ser críticos con cómo van saliendo las cosas, intentar desarrollarlo a la mejor medida, dar la mejor versión y ya está, pero preocupaciones, la vida tiene otras preocupaciones, esto es un trabajo, además tenemos la fortuna nosotros por lo menos de hacer lo que nos gusta y ya te digo que las preocupaciones en la vida son otras, nunca es un trabajo y menos en la radio que somos afortunados. Gracias. 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 Gracias.